Algo totalmente desconocido está ocurriendo en la estratosfera. Han registrado unos sonidos de baja frecuencia, que son inaudibles para nosotros. Los globos, a más de 20 kilómetros de altura, pudieron registrar las señales que escucharemos a continuación. Los globos que enviaron los científicos del Laboratorio Nacional Sandia, en Estados Unidos, iban propulsados por energía solar y hechos para detectar ondas de baja frecuencia. Los sonidos son de origen desconocido. En la estratosfera se pueden encontrar diferentes sonidos, que son también incluso provocados por el hombre, como las turbinas eólicas o las explosiones, los truenos, las olas, los que son de origen natural. Pero estos son totalmente desconocidos y los vamos a escuchar a continuación. Y por eso los investigadores están viendo qué trata todo esto. Son muy extraños. Como pudieron escuchar, son bastante curiosos. ¿Qué será todo esto? ¿Algo está emitiendo un sonido extraño? Deja tu opinión y tu comentario en la caja. Recuerda suscribirte a nuestro canal y presionar la campanita para estar al día con todas las noticias en el canal. Nos vemos y hasta pronto.